Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior vimos por primera vez a Bowser Furioso tras haberlo vencido en el final del juego y hemos visto que le ha crecido un poco el pelo, de hecho sigue igual de poderoso, la verdad es que sigue siendo temible. Y vimos cosas muy guays como una isla de oro que ahora aparece en la fase de Bowser Furioso. Cuando nos ataca esa isla dorada estará por alguna parte y si conseguimos llegar hasta esa isla de oro pues conseguiremos 5 soles felinos, una auténtica barbaridad. Ya sabéis que estamos haciendo el juego al completo así que bueno, tenemos 58 soles felinos, tenemos que llegar a 100 para ver el final secreto de este juego y por supuesto en este canal vais a tener todos los soles felinos. Me encanta esa montaña del fondo, esa montaña de fuego felina, que al parecer tenemos que llegar ahí pues en algunas plataformas que se van a ir moviendo, ¿no? Hay raíles, lo cual parece que esa fase va a ser muy complicada. Y ojo, eh, que tengo una isla flotante con otro sol felino. A ver si llego hasta ahí. Pero bueno, me gustaría investigar esa parte del fondo porque esa montaña tiene que guardar muchos retos interesantes. Así que vamos para allá. Voy a intentarlo, aunque bueno, antes de ir para allá tenemos que hacer un montón de cosas. En verdad, si es que todo esto es nuevo, aquí no hemos estado todavía. En esta parte tenemos nuevo combate contra Luigi Oscuro. Que ya en el capítulo anterior nos enfrentamos a Luigi Oscuro y había mejorado un montón su poder. Era mucho más rápido, me esquivaba mejor. Por favor, la verdad es que Bousy le dio un par de golpes interesantes y por eso le derroté fácil y sencillo. Pero, ojo, eh, cuidado a Luigi. Voy a bajar porque hay bloques ocultos. ¡Uuuh! Daisy Felina. ¿Qué hace aquí? Aquí hay un montón de secretos. Fíjate, tengo que ir ascendiendo de esta forma con los bloques ocultos. Y yo creo que es la forma correcta de llevarme a Daisy Felina hasta su madre. Así que vamos allá. Es lo primero que voy a hacer. Rescatarla. Que hasta dónde ha llegado, eh. Menudo agujero que se ha metido. Y ahora esto por aquí. Y nos vamos. Vale, cuidado con estas plataformas. Que al tocarlas se hunden. Así que no puedo quedarme quieto. Y ahí tengo secretito ahí a la derecha. Vale, bastante guay. Creo que he visto otra Daisy Felina, eh. Creo que he visto otra Daisy Felina. Ahora vamos para allá. Mira, tercer gatito. Eran cinco. Así que si mi vista no me ha fallado, he visto a la cuarta gatita. La cuarta Daisy Felina que estaba por aquí. Creo que la he visto, eh. Mírala, ahí está. Muy cerquita a su bola. Ven aquí. Oye, Daisy. Oh, perfecto. Se lo entregamos a su madre. Y solo me queda... Una Daisy Felina. ¿Dónde estará? A ver si la encontramos, eh. Estaría bien encontrarla. Por otro sol felino. Y como vemos a estos gatitos les encanta pues jugar con esta pelota. A Bousy también, eh. Que ya vimos en capítulos anteriores que... Wow, le encanta. Fíjate. ¡Ojo! Les ha quitado la pelota. Pero Bousy... Y atentos que aquí tenemos un botón mágico. ¿Lo pulsamos? Por supuesto. A ver, ¿qué tenemos? ¡Oh, es un ring de combate! ¡Qué hablas! Muchos enemigos. Vale, y tengo los Pous. Con esto la puedo liar, eh. Fíjate. Ahí está. Venga, dos menos. No tengo ningún poder activado. Estaría bien activarme algo. Espérate, voy a activarme lo que sea. ¡Oye tú! Como estoy activando poder. Venga, Boomerang. El Boomerang está bien. Pa' tu casa por listo. Ahí está. Buena, Bousy. Este fuera. Cadena de Pou. A ver, por favor. Perfecto. Y... ¡Vamos! Y aquí igual. Con los Pous. Ese se la lleva. ¿Y quién me queda? Me queda ese Gumbita que no se ha enterado de nada, eh. Él con su siesta tranquilito en la huella de Bowser furioso. Y anda que le importa el combate, lo más mínimo. ¡Ojo! Ya me ha visto. Pues venga, hombre. Pa' tu casa, dame ese sol felino. Y buen trabajo, el sol felino número 59. Cuadrilátero de la huella. Muy bien. Vale. ¿Y ahora dónde estará? Ah, por aquí me fijé que estaba esto para Bousy. Bousy. ¿Qué consigues en esta parte? Algo bueno, por favor. Y es una flor de fuego. Bueno, pues ahí está. Me lo voy a llevar equipado, de hecho. Vamos a esta parte interesante. Que viene la gran bestia. Así que necesito conseguir el siguiente sol felino ya. Ahí abajo creo que hay algún otro tipo de secreto. Pero bueno. Combatito contra Luigi Oscuro. Para empezar con Bowser. Muy cerca, eh. ¡Oh! Vaya bola de fuego le he dado. Increíble. Vamos. Casi le doy. Perfecto. Ven aquí, Luigi. Es muy rápido. Ahí está. Buenísima. Le sigo, le sigo, le sigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh! Sí, lo ha cargado Bowser Furioso. Bueno, no le ha hecho daño, pero le ha quemado, eh. ¡No! Me la ha liado. Dios. Están haciendo equipo. Están haciendo equipo Bowser Furioso. Y Luigi Oscuro. Vale. Bloque de monedas. A ver cómo subo ahora por esta tubería. ¡Ojo! ¡Sol felino! Perfecto. Nos ha salido bien la jugada, eh. Conseguimos este sol felino que solo podía destruir Bowser con su rayo furia. Y ahora tengo que encargarme del Luigi Oscuro que le veo por ahí a la derecha a la mitad de la vida. Tengo que ir a por él. Pero bueno, ya alejamos a este gran titán. Fuera Bowser Furioso. Y puedo encargarme del Luigi. ¡Qué guay está este juego, tío! Es que me mola un montón, eh. Cómo se ha liado en un momento. Persiguiendo al Luigi Oscuro mientras me está echando fuego el Bowser Furioso. Encima, Bowser Furioso no le puede hacer daño a Luigi. No sé, increíble. ¿Dónde está? Ahí está el fondo. Espera, ¿te puedo sacar algún ítem aquí interesante? Y... Mira, Boomerang. Mejor que no llevar nada. Y voy a aprovechar para pillar los fragmentos. Mírale cómo me hace burla, eh. Sí, sí, ahora voy a por ti, Luis. Y ahora voy a por ti. Eso por ahí. Uy, que casi le doy. Vale, va a hacer lo mismo que antes. Siempre se tira ahí. ¡Vamos! Con el Boomerang en la cara. Sol felino. Tras la sombra furiosa saltarina. Y a ver los fragmentos. ¿Cuántos me quedan? Me quedan un par de ellos, ¿no? Oh, quitamos toda la tinta oscura de esta zona. Y nueva zona para poder llegar hasta la montaña. No podíamos llegar hasta el momento. Ahora ya sí tenemos mejor acceso. Y aquí pues vamos a pillar todos los fragmentos. Que me quedan dos. Este de aquí. ¡No! No he apuntado en el salto. Bueno, no pasa nada porque puedo subir al faro. Pillar la recompensa del faro. Y luego el último fragmento. Todo calculado, chicos. Todo calculado. ¿Qué conseguimos? Flor de fuego. Y ahora estaría bien el gatito para poder llegar hasta esa parte. Vale. Ahí está. ¿Y dónde está el último fragmento? Aquí. Y otro sol felino. El número 62. ¡Guau! ¡Qué rápido conseguimos los últimos soles felinos! En cuanto tengamos 100 podremos ver ese final secreto. Y yo es que tengo unas ganas increíbles. ¿Qué veremos con 100 soles felinos? Seguramente sea increíble. Así que chicos. Si no lo habéis hecho todavía. Dejad un buen like al vídeo. Que si habéis llegado hasta aquí. Es porque os gusta el vídeo. Y eso de verdad que me gusta a mí mucho más. Y si no estáis suscritos al canal. Suscribíos. Para no perderos el gran final del juego. El final secreto. Y ahora pues bueno. Vamos a investigar un poco esa nueva zona. La zona de la montaña. Que yo sinceramente. Tengo mucha curiosidad. Por ver cómo va a ser aquella parte. Pero bueno. Ya sabéis cómo es esto. Andamos un poco. Y encontramos secretos. Como por ejemplo aquí. Que tengo que levantar una torre. Felina. Y ascender a por ese sol. Vale. Así que gatito. De hecho mira. Vamos a activarnos. El gatito de la suerte. Ahí está. Y aquí tendré tiempo. Tengo tiempo para llegar allí. Vamos. Perfecto. Qué bonito eh. Y de una. Buenísima. Sol felino para nosotros. Trepando hasta el sol. El número 63. Y ahora. Pues a ver qué hacemos. Aquí puedo conseguir algo. No. Vamos con plis y felina. Y a investigar un poquito. Alguna otra zona. Ahí tengo la gran montaña de fuego. La cosa es cómo llegamos. Yo creo que es por ahí eh. Vale. Tengo que subirme a este puente. Creo que lo tengo. Vamos por aquí. Un festín de fucis. Es el siguiente objetivo de esta parte. ¡Ojo! Puedo ir con la planta piraña. Devorando fucis. Esto me encanta. Ñam, 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 ñam. Ahí está. No voy a dejar ni uno vivo. Seguramente el objetivo de esta misión es devorar a todos. Así que venga. Ahí está. No hay que dejar a ni uno. Vamos plantita. A comer. Ahí está. Perfecto. Y hay que tener cuidado con las plataformas que toco porque se hunden. Perfecto. Muy bien eh. Qué buen control de planta piraña. Ahí está. Vale, muy bien. Ya estaría ¿no? ¿Qué falta? ¿Algún fucis todavía? ¿Cuántos? Ya he devorado a casi todos. Se han tenido que quedar los últimos en alguna parte. A ver. Ah, mira. Me faltan esos de la esquina. Lo tenemos. Me quedo aquí. Y listo. Vamos. Perfecto. Un festín de fucis. Solo me queda un último objetivo en esta parte. Vale. Saco algo interesante aquí. Una hoja de tanuki. Ya no necesito a la plantita. Así que ahí se queda. Y pa' tu casa. Ahora vamos a volver otra vez a esta parte. Porque ahora se habrá desbloqueado el último objetivo. Y así terminamos este faro al completo. Y podemos conseguir pues esa bandera de oro. Un contrarreloj. Para subirse por las paredes. Vale. Un contrarreloj. Allá vamos, ¿eh? Tenemos que activar la fase. En este botón mágico. Y esto empieza. Tengo que llegar hasta allí. ¡Ojo! ¡Camex! ¡Camex felinos! De acuerdo. Venga, de una. Amigo. Y los balones explosivos. Ahí está. Y así puedo atajar. Oh, me encanta. Vale. Ahí la llevas. Necesito patear esto. Oh, escalarlo, ¿no? Lo escaló. ¡Y listo! ¡Sí, señor! Perfecto. Faro al completo. Y ahí está nuestra bonita bandera de oro. Muy bien. 65 soles felinos. Uy, aquí está lo bestia. Madre mía. Me ha aparecido en la cara Bowser. ¿Dónde está Plissi? ¿Dónde está Plissi? ¡Al agua! Uf. Por poco no le esquivo. ¿No está Plissi en un lado? ¿Qué pasa? Aquí está, aquí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está la agüita y nos piramos de aquí, pero ya. Vale. Tengo que subir, de hecho, por este puente para acceder a la otra parte que quería llegar. Vámonos. Dios mío, Bowser está muy enfadado, ¿eh? Corre, corre, corre. ¡Dios! Aquí no me puedo quedar quieto. La campana está repicando, pero todavía no tenemos que enfrentarnos a él. De hecho, fíjate cómo cuesta avanzar por el puente. ¡Ojo! ¿Qué le está pasando al juego? Parece que voy a cámara lenta, ¿lo notáis? ¡Dios! Voy a cámara súper lenta. ¡Ojo! ¿Esto qué lo está haciendo? ¿Todo el poder de Bowser? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡No puedo moverme rápido! ¿Dónde está Bowser? Creo que ya se va a ir. A ver, ¿dónde está? Ahí está la gran bestia y se está yendo. ¡Madre mía! Vale, imagino que cuando se vaya me dejará moverme rápido, ¿no? A ver, por favor. ¡Ojo! ¡No puedo moverme rápido! ¡Se me ha rayado el juego! No te creo. Vale, pues me va a tocar reiniciarlo, ¿eh? Pequeño error del juego. ¡Dios! Y es que voy a cámara lenta, tío. No puedo hacer nada. Vale, lo reinicio y vuelvo a esta parte. Y aquí estoy. Ahora sí, ya vamos a velocidad normal. Pero bueno, Bowser Furioso ha destruido el juego. Vamos a avanzar a esta parte interesante, la gran montaña. Y a ver qué tengo que ir haciendo. Ahí tengo bloques furia, así que necesitaremos a Bowser Furioso. ¡Pírate, príncipe bronco felino! Es nuestro objetivo. Tenemos que acabar con él. A ver si no me quitan el gatito. ¡Vamos! Vete por ahí. Monedas para mí. Y cuidado con la cadena de fuego. Que no me toque. Ahí está. ¡Oh! ¡Cómo esquivo las bolas de fuego! Perfecto. ¡Eh! Más monedas. Ahí está. Todas para mí. Madre mía, cómo mola esta montaña, ¿eh? Hay un montón de cadenas de fuego que tendré que ir esquivando encima de estas plataformas. Que solo avanzan en la posición en la que yo esté quieto. Vale, espérate, que aquí me tengo que bajar. ¡Oh! Ahí está la trampa. Ya no puedo hacer nada. Estoy muerto, Pousy. Llevame en tu nave, tío. Tenemos un helicupa. Píllame del brazo, hombre. Vámonos. Eso tiene que ser ítem casi seguro. Pero primero voy a acabar con este. Hermano de fuego. ¡Oh! Oh, ya se lo carga Pousy. Perfecto. Dame ítem, por favor. Monedas. Vale, le han dado un champiñón a Pousy por las 10 monedas. ¿Secreto? No hay secreto. Vale, y por aquí... Simplemente tengo que avanzar. Cuidado, ¿eh? Cuidado con no quemarnos. Ahí está. Y la cosa es... ¡Oh! Y me quema, tío. Este para su casa. Aquí la moneda. Y he aprovechado para pillar ese fragmento de ahí abajo. Pero me he tirado y me he caído a la tinta de nuevo. Así que... Creo que está hecho para que se pille con una plataforma, ¿verdad? Tiene que haber una plataforma por allí escondida. Ah, o puedo utilizar a Pousy realmente, fijaros. Bueno, si quiere... ¡Oh! Se ha teletransportado. ¿Qué hablas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¡Wow! Y aquí tenemos también secretito de Pousy. Tubería de oro. Tiene pinta, ¿eh? No, un boomerang. Vale, me lo voy a llevar, ¿eh? Para esta zona creo que el boomerang puede venir bastante bien. Esos bloques furia para Pousy, pues lo tenemos todo. Vamos a avanzar y a ascender con mucho cuidado. ¡Oh! ¡Ha quemado mi boomerang! ¿Qué hablas, tío? Pues me hacen counter con eso. Vale, cuidadito por aquí, a ver si se la puedo dar. Vale, se choca. ¡Oh! La que la da Pousy. Vale, viene el titán. Viene el titán y podría aprovecharlo para pillar el sol felino que tenía con los bloques furia. Ah, mira, ahí está la plataforma con la que podía pillar ese sol felino de ahí abajo. Pero bueno, lo hemos hecho de forma guay con Pousy. Y vamos a aprovechar esto... ¡Oh! Pero espérate. ¡No puedo tocar la tinta oscura! ¿Cómo destruyo eso? Igual quedándome por aquí, ¿no? Que lance fuego y con suerte... Vale. ¡Oh! Me he quemado. Por favor, destruye el bloque. No lo destruye. A ver, ahora igual lo ha destruido. ¡No! No lo va a destruir, tío. Espérate, creo que tengo que hacer... Algo arriesgado, la verdad. Algo arriesgado. Tengo que planear por aquí. Vamos, Bowser. ¡Oh! Perfecto. Ha salido como yo quería. Lo conseguimos. Destruye los bloques furia. Hacemos un poco más de daño a Bowser furioso. Y mira, hemos conseguido este sol felino. Que yo creo que este sol felino lo tendremos que haber conseguido cuando quitemos la tinta del suelo, ¿no? Del agua. Pero bueno. Mira, lo hemos hecho así. Lo único que hemos perdido es una hoja de tanuki, pero tenemos un montón. Podemos conseguir más. Y lo importante es hacernos con todos los soles. Así que ha merecido la pena. Se va Bowser. Me deja tranquilo un rato. Y ahora, claro, como salgo de aquí. Espérate. Que todavía no ha salido. Yo creo que lo mejor va a ser escalar. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, vamos a subir hasta la cima. Para conseguir el sol principal. De hecho, tenemos que derrotar al príncipe Bronco felino. De acuerdo. Y ojo, eh. Que es una buena subida. Oh, pensaba que podía romper ese bloque. Y digo, destruiré la cadena de fuego. Pues toma, me la he llevado. Aquí puedo entrar. Vale. Y con la pelota legendaria hago, pues, que no me haga daño la cadena de fuego. Ha salido bien también. Y ahora a ver por dónde avanzo. Por aquí, ¿no? No tengo... ¡No, tío! Al final me ha dado. Al final me ha dado. Se complica la cosa. Soy pequeñito. Y mira el que me está esperando ahí. ¡Oh! ¿Qué hablas, tío? Pensaba que iba a lanzarme bolas de fuego. Oh, y ha saltado por la cara. Buena vista la de esta montaña, eh. Fíjate cómo cambia en la fase de Bowser. Ay, de hecho aparecen un montón de plataformas. Vamos a intentar aprovecharlas para subir. Creo que puede ser la clave de todo también, eh. Ojo. Vale, voy a intentar ir por las plataformas de Bowser. Oh, que va a funcionar. Vale. Allá vamos. Ahora por aquí. Perfecto. Este para su casa. Este fragmentito con el parkour. Que ya lo tengo. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. ¡No! ¿Y qué habrá en esta tubería? No, me ha desintegrado Bowser con su rayo furia. Por un segundo he pensado, por favor, que no me dé, que no me dé. Pero sí me dio. Ojo, eh. Los bloques de Bowser te facilitan la subida a esta montaña. Aquí, pues bueno, no hay mucho riesgo realmente. Esquivamos esta cadena de fuego sin más. Y ya estamos. Vale, siguiente fase. Hay que acordarse del que estaba ahí al fondo, el hermano de fuego. Y poco más. Ahora un saltito guay. Ahora él viene en vez de disparar. Y para su casa. Pillamos esto, ¿por qué no? Unas monedas. Y ahora esta última. Que de hecho puede ir por aquí. Ahí está. Con la pelota legendaria. Y a ver qué encontramos en esta tubería. ¿Algún secreto? ¿Un botín? No. No es una troleada, ¿verdad? Ah, vale, Diego. ¿Te imaginas que desaparece la tubería? Es como un checkpoint. Y ojo que he visto que ahí abajo... Hay una tubería. ¿Qué hablas? ¿Por qué hay una tubería ahí abajo? Tendremos que verlo, eh. Yo creo que alguna tubería es troll. Y te lanza directamente al fuego. Lo complicado de esta montaña empieza ahora. Y encima viene Bowser furioso. ¿Algo más? ¡Olo, olo, 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 olo! Vale, ahí tengo monedas ocultas. Me quemo. Uf. Vale, las pillo, las pillo, las pillo. Esquivamos. Tengo que volver a la plataforma. Vale, avancemos. ¿Qué tenemos por aquí? Unos cuantos Pows. Dios, esto que activamos. Algo bueno, por favor. Un fragmento. Vale, solo me queda uno y aquí hay un secreto. Que son unas monedas. Nada, avancemos, avancemos. Hay que seguir subiendo. Aquí me agacho. ¡Oh, vale! Tengo que subir de esta forma. El último fragmento. Lo pillamos. Y sol felino. Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? La montaña de la muerte felina. Guau. Ahí está. Y le hacemos un poco más de daño a la bestia. Uf. Ahora a ver desde aquí cómo llegamos hasta la cima. Creo que no me queda mucho. Pero con cuidado, ¿eh? Que si me caigo... Nos espera fuego que nos instamata. Y no podemos hacer absolutamente nada. Así que yo imagino que desde aquí a lo mejor ya puedo subir. No, no puedo seguir subiendo parece, ¿no? Parece que no puedo seguir subiendo. Así que a lo mejor el camino correcto es por aquí. Avanzar con esta plataforma. Vale. Siguiente fase. Cuidadito, ¿eh? Cambiamos. Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Y esto que tiene para mí... Monedas. Bien. Y ahora vamos a entrar en una especie de ring. ¿Qué hablas? El combate contra el Príncipe Bronco. Como en 3D World. Con las tuberías. Tengo que llevarle hasta una tubería. Solo que ahora es felino. Y ahora patearle, ¿no? Como si fuese una lata. Míralo. Y... ¡Vamos! Y eso lo tengo que repetir para acabar con él. Fácil y sencillo. ¿Me tienes? Como bonita. ¡Vamos, Príncipe Bronco! ¡Vamos! Se acabó. Dame mi recompensa. Ahí está el Sol Felino. Como mola, ¿eh? Que este combate sea igual que en 3D World. Con las tuberías y demás. Pero bueno. Ahí está. Pírate, Príncipe Bronco Felino. El tercer Sol Felino de la Montaña de la Muerte Felina. Y ya puedo navegar por toda esta zona. ¡Ojo! Si está aquí Daisy Felina. Es la última que me falta, ¿verdad? Está muy lejos. ¿Qué haces aquí, pequeñina? Madre mía. Vale. No estoy tan lejos, en verdad. Creo que era aquí arriba, ¿no? De hecho, fíjate. Ahí tengo secretito para Boushi. Seguramente sea un buen secreto porque está ahí escondido. Vamos a verlo. Primero voy a entregar a esta gatita a su madre. ¿Qué está su madre? A ver. Ahí está. Voy corriendo mejor. Aquí. ¡Hala! Y ya está toda la familia junta. ¿Se va a su posición? ¡Jejeje! Y Sol Felino. Gatitos perdidos en el acantilado. El Sol Felino número 69. ¡Wow! Vale. Vamos a... ¿Ese conejo es el que atrapé en el pasado o es otro que ha aparecido nuevo? Creo que es otro nuevo, ¿eh? Le tendría que atrapar con Plissi. Vamos a investigar este secretito. Ahí está. Boushi, todo tuyo. A ver qué es. Y es un Boomerang. Así que bueno chicos, después de haber visto un poquito la montaña de la muerte felina, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Nos hemos puesto con 69 soles felinos, por lo que poco a poco nos vamos acercando a esos 100 para poder ver ese gran final secreto que tiene que ser increíble. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, yo me lo he pasado muy bien. Y ahora sí, dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.